Bueno, estamos a través de la voz del Recreo con Walter Rojas, el promesante que ayer se lo presentábamos y que había llegado a Casa de Piedra, en esta geografía del Departamento de la Paz. Esta noche ya está en la ciudad del Recreo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos y mis bendiciones de parte de Roachero y Mamantula, que es su destino. ¿Varios kilómetros llevas recorrido ya? ¿Partiste hace cuánto tiempo desde tu Villa Sarmiento, en la provincia de Córdoba? ¿Vos sabés que he perdido la cuenta de los días? Porque tienen dos de estapa, pero supongo que hace dos semanas, casi dos semanas. La cuenta la tengo a partir de Cierre Tello, que es donde el primer intento me deshidrato ahí, de Cierre Tello. Y después volví a hacerse uno y fui a casa, me hidraté un poco y volví a arrancar de nuevo. ¿Visitaste también la provincia de San Luis, La Rioja, y anoche ingresaste por Casa de Piedra, a nuestro Departamento de la Paz? Claro. Y voy yendo, viste, por los lugares donde hay más zonas urbanas, digamos, donde hay más pueblitos. Porque esa es la intención y esa es la idea de dar a conocer la obra de Broachero, también sea algo de Mamá Antula, que son misiones similares, ¿no? Además, peregrinando por los que más necesitan. Peregrinando, claro. Por eso es, si vos miras bien, acá, uno más necesitaba, ¿no es cierto? ¿El objetivo es llegar a Silísmica, en Santiago del Estero? Sí, sí. Y cuando hablo de los más necesitados, básicamente hablo por los necesitados de fe. Porque en este sistema, la mayor crisis que existe, no es la económica, sino la crisis de creencias. ¿Sí? La crisis de creencias. Y hoy en un día muy especial para todos los catamarqueños, cuando estamos recordando, y celebrando también el tercer aniversario de la beatificación del ex obispo de Córdoba, Mamerto Esquiu, ¿no? Fray Mamerto Esquiu. Sí, esta mañana estuve en la Casa de Piedras. Allá en... Sí. En Casa de Piedras, sí. En Casa de Piedras, precisamente. Sí. Llegaste a Recreo, ¿a qué hora aproximadamente? Seis. Y qué es lo que te anima a tu edad, 70 años, en esta bicicleta que fue construida totalmente en madera, ahí la podemos ver, madera de quebracho, nos dice acá el amigo Roja, salir a la ruta y fue alegrinar y hacer tantos kilómetros, ¿no? Sí, es fe pura, porque vos, si no, vos, no hay otra explicación, por mi edad y por la bicicleta, porque yo quise eso, como dijiste el padre Blancho, Ricardo de Areco, la bicicleta es un aderezo. Y además también dijiste vos en este viaje que la fe es el combustible que alimenta el alma, ¿no? Sí, es la única gasolina que hace funcionar al ser humano. La fe y la estimulación, digo. ¿Y cómo te recibieron los hermanos catamarqueños ayer en Casa de Piedra y hoy acá en Recreo? Muy bien, como en todos lados, ¿viste? Yo, me sorprende mucho la fe que hay para este lado. La Rioja, también, Catamarca, también me sorprende muchísimo. Y vos que cuando hice un viaje, lo que pasa es que hay que tener en cuenta de que Roche reprime el santo argentino, por decirlo de una forma. Es en realidad. Y después el mamantula. ¿No? Sí. Es así. Yo en el camino aprendí un montón de cosas. Para mí también fue una enseñanza, ¿no? Porque aprendí que aparte de rezar hay que orar y hablar con Dios. Hay que creer en Dios, pero es más efectivo pensar en Dios. Porque el pensamiento es infinito. No tiene punto de discusión. El creer sí. Porque vos crees en una cosa y yo creo en otra. ¿Sí? Y la fe, la fe, la fe no es la puerta que no ves que no está abierta. La fe es la puerta que sí ves que está abierta, pero sigues pensando y creyendo y confiando que Dios te abriría esa puerta. Esa es la fe. Y después de cada uno de nosotros, ¿no? Que abramos también nuestro corazón. Y después de haber hecho... A ver, yo siempre he discutido con algunas personas sobre que te llenas la cabeza de fases bíblicas y el corazón básico. ¿Ves? Las buenas personas están dentro y fuera de la iglesia. No estoy en contra de los que están en la iglesia. ¿No es cierto? Pero antes de ir a la iglesia hay que ser. Hoy el obispo diocesano en la provincia de Catamarca, en la homilía, hablaba de esto, ¿no? Sí. Mucho bla, bla y pocos hechos concretos de nosotros como cristianos. Claro. Nos llamaba a la reflexión, ¿no? Claro, por eso hay veces que cuando te encuentras con un evangelista te cohibís. Porque tienes un manejo de la Biblia impresionante. Entonces estás en desventaja con vos. ¿Ves? Pero si vos tenés fe, tu cabeza está cargada de fe. Pero también nosotros tenemos modelos a seguir, como el cura Brochero. Sí, por eso. Con Frayma, Merto de Esquiú. Sí, sí. Que no son yesos, como ellos dicen, sino son modelos de vida, de la virtud cristiana para seguirlo, ¿no? No, yo he mamado de Brochero. Yo vivo en la calle, Gabriel Brochero, primero. Arriba yo hago monsequismo. En mi casa está Gabriel Brochero con la mula. Por mi casa supone, teóricamente, que Gabriel Brochero, no hay otro lugar con el campo, pasaba por mi casa, por eso se llamaba Gabriel Brochero, en la puerta donde está mi casa hoy. Iba a San Pedro a dar misa y a San Vicente. En San Pedro iba a visitar a Pedro Cuestas. Y yo tenía una foto de mi poder de Brochero, Pedro Cuestra, Juárez Selma, presidente de la nación, que casó con Clarissa Funes. Ex gobernador de Córdoba, también Juárez Selma. Sí, presidente de la nación. Y J. Cárcano, que también era casado con la hermana de Clarissa Funes. Y luego él es quien construye la iglesia de San Vicente. Y San Vicente, un poquito pegadito, como dicen ustedes, está la Concepción. La Concepción es donde le dan la mula maracara. Porque hay una información de que viene la mula maracara de Cruz del Eje y no es así. Porque nosotros tenemos una pelea de Cruz del Eje, porque él nace en Cruz del Eje. Pero es designado para esta zona. Y él en sus alforjas, de la mula, llevaba ladrillo y construyó la casa de retiros espirituales. Antes de los retiros espirituales, los gauchos eran de tres meses. Entonces, él juntaba a las mujeres. Por las distancias. Juntaba a las mujeres y decía uno, ustedes se van a hacer cargo del Eje y Juan. Van a hacer un grupo, una comunidad, y van a alentar su hijo. ¿Cómo está programado ahora tu viaje, tu peregrinar? ¿Hasta cuándo te quedas en recreo? ¿A qué hora vas a partir? Mañana, si Dios quiere la Virgen, me voy. ¿Hacia San Antonio de la Paz, por la ruta 157? Mira, vos sabés que tengo alentar porque... Tengo que ir a Frías. Sí. La Prida, ¿verdad? Sí. No conozco a ningún lugar, por eso tengo alentar rápido. En Villa de San Martín. Sí. Y de ahí a Silpica. De acá partiste, tenés pueblos anteriores como San Antonio de la Paz, Quirós, sobre ruta nacional 157, antes de llegar a Frías. Bueno. Frías ya es Santiago del Este. Claro. Todo eso desconozco. ¿Viste? Yo por eso es que hoy... Lo decimos como para que la gente te vaya esperando, ayudando. Si necesitas algo en este camino. Así que te agradecemos. Yo alojamiento y que me den algo de comer. Y si no lo tienen, no hay ningún drama. Plata, quiero avisarlo que no recibo. Acá yo creo que le agradecemos a la familia Chávez. A la familia Miquetán también. Brochero, él elige lo que me hagan. ¿No es cierto? Por ejemplo, el padre Gonzalo de Igulapés. Que es de Palermo de Buenos Aires. Me había dado todos los contactos hasta llegar a el centro de Rioja. Hasta el capital de Rioja. Y el capital de Rioja tenía cuatro hogares donde quedarme. Tres hogares donde quedarme. Y apareció una pareja que andaba paseando. Y me dijo, quiero que vaya a ese hogar. Me apareció en el hogar ese. Y estando en la casa donde yo iba a parar en la puerta de mi casa, digo, no voy a llamar a esa... Porque él me manda. Yo cuando... No es que sea intuitivo ni un súper dotado. Es que él manda. Es Dios quien va abriendo el camino. Y bueno, en ningún lado, ni acá tampoco, está programado esto. Cuando él decide, se va a quedar acá y por ende, le bendecía el cárcel. Te agradecemos por este diálogo, por la misión hermosa también que tenés. Y que Dios te dé salud para recorrer este tramo que te falta para llegar a Silípica. Yo por último te quería dar un dato importante en esto. Esta nota. Este chico que va acá, que está aquí. Sí. Y por el cual yo me fui a Luján. Él está en la enfermedad terminal y muere. Yo entonces yo me enojo. Con Goychero y con la Virgen de Luján. Yo después entiendo, con los años, que yo le pedí una mejor vida. Y bueno, pues se lo llevo porque la mejor vida está allá. Claro que sí. ¿No es cierto? Y su familia. Uno pide. Tengo el honor de tener este rosario que es de Juan Pablo II. Se lo dio a ellos y la familia de él me lo dio a mí. Entonces para mí ese es mi orgullo. Muy bien. Cuando acompañó de Juan Pablo y de Braschero, de quién puede tener. Si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros. Sí, exactamente. Suerte. Buen viaje. Gracias. Un gusto de conocerte y alentarte a que sigas. Los que somos gente de fe. Seguramente, porque ustedes me ayudan a eso. Comprendemos tu misión. A difundir la misión. Claro que sí. Y yo creo que mamá tiene que estar al lado de aquí. Hay que seguir rezando para que eso ocurra. Lo mismo que por nuestro braima merto, para que pronto sea también... Tenga fe. Llega la canonización. Un abrazo. Nos vemos. Ahí estamos y nos despedimos de acá de la familia Chávez, que están acá. En recreo han recibido a este amigo peregrino que va rumbo al santuario de Mamantula, en Santiago del Estero.